Muy bien vamos a comenzar con el tutorial, lo primero que tenemos que hacer es pues quebrar los palillos, necesitamos quebrar a la mitad exactamente 4 palillos, 1, 2, tenemos que fijarnos bien de hacer el punto de presión a la mitad para que pues los palillos queden más o menos del mismo tamaño todas las mitades 3 y 4, muy bien, eso es para tener 8 piezas, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras bolitas de cualquier color de plastilina y vamos a unir los palillos entre sí, primero formando un cuadrado, vamos a formar primero un cuadrado ok, aquí se observa como vamos con el proceso es importante que vayamos revisando que cada una de las puntas quede segura con la olita de plastilina esto para evitar que se desarme a la hora de querer ensamblar la última parte que es la capa de plastilina con la que le vamos a dar pues color a la pirámide muy bien ahí estamos entonces lo primero que construimos es un cuadrado con la ayuda de los palillos y la plastilina y ahora lo que nos corresponde es insertar en la parte de manera vertical en la parte de arriba los otros palillos las otras mitades muy bien cuando hayamos logrado esto vamos a unir todas las puntas en la parte del centro así y con otra bolita pequeña de plastilina vamos a hacer que queden por completo unidas y ya tendríamos nuestro prisma de la pirámide así tendríamos el prisma de la pirámide muy bien lo que corresponde ahora es pues con la ayuda de nuestra plastilina amarilla naranja o café ya hecha la tortilla hay que procurar que esté bastante caliente la plastilina para que pueda ser moldeable de una mejor manera dejamos caer y vamos a ver que tiene que cubrir pues prácticamente casi toda la pirámide entonces aquí veo que todavía le falta entonces sigo expandiéndola seguimos estirándola muy bien dejamos caer y aquí observo que ya cubre casi toda entonces lo que empiezo a hacer ahora es darle forma cubrimos muy bien aquí podemos hacer dos cosas por ejemplo en la parte de abajo el todo el excedente lo podemos recortar si de tal modo de que la pirámide pues quede de una mejor manera muy bien muy bien y tendríamos ya la pirámide muy bien ahora lo único que vamos a hacer es que con otro palillo vamos a empezar a darle textura a la pirámide vean lo que voy a hacer de los cuatro lados es hacer líneas horizontales si hago líneas horizontales creo que ahí está aquí aquí se enfoca un poquito mejor a ver vamos a mover el enfoque de la cámara un poquito líneas horizontales para darle textura y unas cuantas líneas verticales para que tenga textura y ahí quedaría entonces ya la la pirámide muy bien tenemos la pirámide entonces y ahora vamos a construir el dintel que el dintel lo podemos hacer fácilmente con una con una barrita la mitad de una barrita y lo único que tenemos que hacer es dos pilares y un cierre en la parte de arriba para que quede recto podemos golpearlo un poquito en la mesa vean y ahí está el dintel el dintel mesopotámico facilito creo que este era mucho más sencillo y ya tenemos dos pirámide y dintel ahora vamos a trabajar el arco el arco también es fácil lo único que necesitamos es tomar una barrita o el de cualquier color llevarla y doblarla hacia la mitad golpear un poquito en la parte de abajo y ya tenemos pirámides egipcias dintel dintel mesopotámico y arco mesopotámico muy bien creo que esto esto va un poquito más fáciles y ahora vamos a ir con la bóveda de cañón para hacer la bóveda de cañón necesitamos tres barritas que estén unidas si las doblamos haciendo el arco golpeamos hacia abajo y ya tendríamos la bóveda de cañón entonces ahora tenemos tenemos desde Egipto hasta Mesopotamia pirámide si pirámide dintel arco y bóveda de cañón ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar un palillo para cada uno y vamos a colocar un palillo acá y con un papelito vamos a colocar en esta parte de acá el nombre de cada uno por ejemplo acá vamos a colocar Egipto pirámide Mesopotamia dintel y así sucesivamente Mesopotamia arco y Mesopotamia bóveda de cañón tomamos una fotografía y subimos la fotografía de estas cuatro primeras representaciones arquitectónicas a la plataforma muy bien eso es todo por hoy entonces nos vemos hasta la próxima